¿Cómo tener cinco novios y que ninguno se dé cuenta? Ya te dije que no te iba a pagar un peso, vaya, ¿qué? Entonces dejo de comer para pagarte a ti la porquería, vaya, bonito que está. Bueno, suerte que te digo, no te iba a pagar ahí, suerte. Joder, de temprano es jodiendo y jode que jode. Mami. ¿Qué, Priseida? ¿Tú también estás jodiendo? Vaya, y ahora la vas a coger conmigo, yo qué culpa tengo, caso que yo soy los pagadiarios que te viven llamando y acostando. So, yo te iba a pedir un favor para el que te podría beneficiar, pero bueno. Mami, discúlpame, ve, explícame, mami, ¿qué es lo que pasa? Ah, que sí sabe. Mami, lo que pasa es que estaba viendo un video de una empresa que se llama Fustión. Entonces ahí uno gana por vender un producto y también por meter gente. Bueno, mami, ¿cuánto te toca invertir? Para ver, ¿cuánto es la inversión inicial? Este, uno empieza con 500 mil, empieza uno, mami, pero yo le meto la ficha a eso y la vamos a sacar del estadio, lo que vamos a ripiar plata, oíste. ¿Ripiar? Oye, de esa plata que te voy a prestar es la de los pagadiarios, oíste. O sea, que no me la llegue a pagar porque es la que se volvía a ripiar la cabeza. O sea, yo, 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 como no me llegue a pagar esa plata. No te preocupes que yo, mira, lo que vamos a hacer plata ahí y te voy a pagar tres veces lo que tú me prestaste. No te preocupes por eso que esa plata aquí la sacamos rapidito, oíste. Eso espero. Niña, esto, véndeme un hielo, mami. Anita, qué bueno que viniste, te estaba esperando, mija. Te tengo un negocio que nos va a volver millonarias, a mí. Me interesa, niña Brice. Dime cómo es la cosa, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer la cosa? Súper fácil, Anita. La inversión que tienes que hacer es de 500 mil pesos, oíste. Yo te voy a ingresar con mi código y tú vas a meter gente también con ese código tuyo. Porque a ti te van a mandar unos productos con esa inversión que hiciste de los 500 mil y tú los puedes vender. Pero la demanda de eso también ganas por la gente que va a fillar. Yo la fillo con el código tuyo, tú sabes que eso es serio. Ah, niña Brice, eso es Fusion, ¿verdad? Ya a mí me habían hablado de eso, niña Brice, pero ya yo no me metí con ellos. Yo me metí con ellos, porque contigo es para que tú puedas la bonificación, mija. Vamos con todo, ¿viste? Pero eso sí, niña Brice, me enseña cómo es que tengo que vincular a la gente con el código mío, ¿viste? Enséñame una vez. Pero para qué te vas a poner en eso si somos un equipo, nada. Tú cuando vayas a meter a gente, viene, me la traes aquí y yo te la ingreso con tu código, ¿viste? Yo aquí te meto con mi código y ya cuando tú te laigas a la gente tuya, yo te la meto con el código tuyo para que te llegue la bonificación a ti. Bueno, mucho mejor, niña Brice, enseguida. Yo voy a empezar a buscar gente, ¿viste? Yo te mando los 500.000 dólares, que yo voy a empezar para que tú me los metas con el código mío, ¿viste? Ah, bueno, ya te registro enseguida, ¿viste? Ya te voy a meter aquí enseguida en la página. ¡Mija! Niña Brice, niña Brice, me tiró, ya me consignaron, me consignaron dos clientes. Ay, ¿viste? Así de rápido te consiguiste dos clientes, ajá, mía. Y entonces te pasasme los datos por WhatsApp y ingresártelo en el cita con el código tuyo enseguida para metértelos aquí en cita de la plataforma. ¿Y cuánto te compraron? ¿Cuánto fue la primera compra que hiciste? Cada uno me consignó 1.500.000.000.000 cada uno, ajá, te toca un bono jugoso. Cada 1.500.000 son 500.000 pesos que me tocan, que te digo, que te tocan con el código tuyo, porque te lo pides que está con el código tuyo, ya te lo ingreso enseguida. Mándame los datos por WhatsApp. Ya te lo mando por WhatsApp, ¿viste? Ve metiendo, que voy a buscar más. Eso, eso, ve a buscar más, ve a buscar más, que tú eres una leona. Una leona, una leona vendida. Niña Brisa, mami, ya te consignaron las comisiones, ¿verdad? Porque compraste votos, mija, y las mías, ¿por qué no me las han consignado? Anita, lo que pasa es que el sistema está caído, por eso es que no te han pagado. Vaya, te consigné la tuya, pero las mías no, o sea, se cayó el sistema cuando me iban a consignar las mías, eso está como raro. Bueno, 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 a mí no me va a faltar respeto aquí en mi casa, me hace el favor, que sabe la mierda en serio como yo. Yo no sé, niña Brisa, pero mi plata de las 100 personas que yo metí me las paga, me hace el favor, porque eso ya había, ya se te debía llegar hace rato. Me hace el favor y me la despega de mi casa. Ah, cuando llegue la plata se le paga un solo, la está uno colaborando y mejor dicho. Ya paga, ve. Venga acá, Briseita. Briseita, ya yo te conozco ya. Tú vas a estar, ¿verdad? Te cogiste las comisiones esas, te las cogiste tú. Y lo que pasa es que yo a esa gente la metí con el código mío para que me llegaran las bonificaciones a mí. Yo no hice esa serie, hermana. Ah, ¿usted cómo va a hacer eso? Eso es falta de respeto, usted robó a esa señora. Ah, si esa plata se la ganó huella, que yo fue la que metió a la gente. Ay, usted es cule viva que eres tú. Me hace el favor y le pague esa plata a Anita y enseguida yo no sé dónde la vas a sacar. Ah, entonces me hace el favor y me devuelve los 3 millones que yo te pagué los pagadiarios y el mercado que te hice, porque eso te lo hice hueco en la plata esa que me llegó. Brise. Te estoy mamando a ella, mija, tú sabes que yo estoy firme contigo hasta la muerte, ¿viste? A él está ya mía, no jodas. Así es que me gusta. Buenas tardes, partidas cerrateras. Necesito que me les solucionen la plata que se les robaron a mi clienta Anita, no jodas. O si no quieren ganarse de tu culo de manda bufactona, me hace favor. De inmediato necesito que me solucione mi vaina. Señor abogado, espera un momentico, no se altere. Vamos al patio y allá negociamos. Señor abogado, ¿lo acompaño? Espéreme aquí, usted quédese aquí, que yo soy el que esté. Yo le soluciono esto, vea. Ah, bueno, está bien. Y vea una cosa, yo hablo ya, y usted va a tener que cambiarse el nombre, porque aquí vamos a salir victoriosos, usted, ya usted no se va a llamar Anita, sino Victoria, déjeme que yo soy el que teo yo. Espéreme aquí, carmaí. Bueno Anita, hablando con Briseida, no hay un papel que demuestre que usted va a recibir esas bonificaciones, porque es que ni siquiera usted tenía un código en la empresa, por lo tanto, ¿cómo vamos a demostrar? No hay nada que inventar, doña Anita. Pero señor abogado, si yo le dije a usted que Briseida era la misma, que me había metido ahí, me metió el código y todo eso, y se me cogió la plata, yo lo sé, se vendió, entonces se vendió la plata. Oye, pero usted gana de joder suya, usted se jode, man. Vaya, vaya para su casa, no hay ningún papel que le muestre, puede hacerse como juezca, como chivo, pero no hay como demostrarme ahí, lo que no se le muestra no existe. Vaya para su casa, deje, está huyendo abajo una familia aquí, respetuosa y respetable, se está buscando ganar una contrademanda que te las ampe yo mismo. no hay que pagar la joder, mola, me pague la paga de la joder, me pague la paga de la joder, me pague la que se pasa para eso, me pague la joder, ¡hasta! ¡hasta, hasta! Estas me las pagan, mollero. que me sacan el bolso del barrio de la gente me hacen el favor y me pagan un millon de pesos que me digita mi abuela en el palo y te voy a decir meteme en el funcion me metes en la oficina no sale mucho derecho de petición y yo se de acá a penarles cuenta a los compañeros míos de una vas a querer meterse Eso sí, me metes bien bacato ahí, de una, de una, de una, vamos para el computador para meterle enseguida, espérate un momentico, pero me metes legal, no me vas a meter chanchullado como chanchullaste a Ananita que le metiste y hiciste el con hijo tuyo, que tú eres cule viva, me enseñe también, me tienes que enseñar como voy a meter mi gente con mi código, no vas a salir con tu jibes. No se preocupe señor abogado, que Briseida es seria, ¿vio? Seria, serían las chácaras mías, vieja cabeza. ¡Abogado corrupto! ¡Gracias!